Y el último país que voy a hablar en este video No me digas que Oh, Bolivia Se vería muy afectado por la cantidad de casas y bombarderos que posee Chile No quiero ser polémico Pero hoy en día a Argentina se le ve muy mal parada en torno a su defensa Uy, le ganaría a Argentina Con más de cuatro pueden volar No representaría una gran amenaza hacia Chile Pero a formar las posiciones Como solo cuatro de los aviones pueden volar, dicen los argentinos No, pues está ahí, si está mal Solo con que levanten un F-16 de Chile Cance, la velocidad, todo lo que tiene, pues es suficiente Hola, hola Soy Gabriel Y así reaccionamos Vamos a ver señores Un nuevo video de Saito Worlds El tema que se viene hoy va a estar muy interesante ¿A qué países Chile le ganaría una guerra? Vamos a ver Nació durante la guerra de independencia Y a lo largo del siglo XIX Empezaron a formarse de milicias chilenas para defender el país Con el paso de los años y la guerra del pacífico El país adoptó una influencia prusiana Que significó que en la entrada del siglo XX Chile tuviera un ejército mayor y mucho más profesional Eran muy parecidos al prusiano de la época Aunque esta influencia bajó notablemente Hoy en día podemos ver tanques alemanes en las filas chilenas Hoy en día, Chile cuenta con más de 100.000 soldados Siendo un poco menos del 1% de la población total de Chile Que cuenta con más de 18 millones de personas Y a pesar de esto El país cuenta con más de 7 millones de personas Aptas para el servicio militar Y unas 280.000 en edad militar anual Ah, vacasísimo, ¿no? Siendo uno de los países latinoamericanos Que más invierten en defensa Alrededor de más de 4.000 millones de dólares Gracias a la inversión de los últimos años Varios programas de reequipamiento tuvieron lugar en Chile Haciendo que posea uno de los ejércitos más tecnológicamente y profesionales de toda América Además de esto, podemos ver que el país posee una geografía bastante favorable Teniendo una zona montañosa que compone el 80% del territorio Convirtiéndolo difícil del acceso a posibles enemigos Claro Además de esto, también El sector más sabido del mundo Ellos tendrían que tratar de llegar un poco En este caso por el norte Es complicado porque la cordillera también atraviesa Entonces el tipo de sector Y por eso justamente es una de las cosas por las que nos explicaban Que en el caso de los leopares Es muy difícil tratar de dominar Que dominen todos los terrenos Por el peso, el tonelaje y todo lo demás Entonces imagínate con esos tanques Subirte un cerro de 2.000 metros O de, bueno, no sé en realidad Qué tamaño, qué altura será más o menos lo que tiene que ver el altiplano Pero de todos modos, ahí está por un terreno súper rico y variado Está en Chile, el desierto de Atacama Y por último podemos observar que Chile es uno de los países más patriotas del mundo Según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Chicago Ubicándola en el puesto número 7 a nivel mundial Significa que cada chileno estaría dispuesto a defender su país Hasta con las armas de ser necesario Sí, no tengo duda En el video de hoy vamos a ver los países a los cuales puede ganarle en un conflicto bélico Y aclaro que no estoy buscando fomentar la lucha entre países Y estar en puro entretenimiento Y ver qué países están más preparados en la región Espero que el video les guste y comencemos Vamos a empezar viendo el armamento Y cosas que posee el ejército a su disposición Está bien que lo expliquen, ¿no? Respecto a tanques, Chile tiene la fortuna de poseer el tanque más avanzado de toda Latinoamérica Y además un número muy importante Ya que cuenta con el famoso tanque alemán Leopard 2 a 4 Siendo el tanque de combate principal de varios países Como España, Holanda, Portugal, Turquía y también Chile Las principales ventajas que tiene respecto a tanques latinoamericanos Es que posee un control de fuego digital con telemetro láser Que puede permitirle incluso atacar blancos en movimiento efectivamente Claro Además de tener un alcance superior a los 4 kilómetros Combatir en la noche Y poseer un blindaje multicapa Proporcionando una mayor protección a los tripulantes de este tanque También cuenta, aunque menor cantidad de números, por su venta al ecuador Los Leopard 1B Por su venta al ecuador ¿Qué está queriendo decir? ¿Que el ecuador hay Leopard? No No, está hablando de otro ¿De qué? De otro tránsito, de otro tanque A ver, vamos a ver ¿Qué vamos a tener nosotros este? Es verdad, señores Yo lo veo difícil, pero me hubiera emocionado, señores A ver, déjenme retrasarle un poquito Oche, y poseer un blindaje multicapa Proporcionando una mayor protección a los tripulantes de este tanque Ajá También cuenta, aunque menor cantidad de números, por su venta al ecuador Los Leopard 1B Es ¡Ah! Oye, pero los 1B no están turro tampoco O sea, claro, en comparación de los 2A4 Que es muchísimo más avanzado De todos modos, yo, por lo que he visto aquí Cuando se ha visto pequeños fragmentos de los desfiles Se ven tanques como el que se veía de Perú hace poco Que decían que eran como de los 60 Y estaban casi obsoletos Entonces el B1, claro, en el caso de Chile Que Chile se está modernizando, es buenísimo Pero en el caso de Ecuador, que es un país pequeño Que está muy lejos de llegar a un conflicto Que tenga un tanque de estos, aunque sea que tuviera uno Es como que bastante Porque en Ecuador casi invertir como que en ejército No, la verdad que no Estamos lejísimos de eso Y además no estamos en un posible HB3 Como lo que tiene Chile Entonces por eso que me sorprendí, señores Pero bueno, ahí está Algo es algo, algo es algo En el apartado de vehículos de combate de infantería Nos encontramos dos tipos de vehículos A ver Primero los Mark 1-3 de producción alemana Que es el compañero del Leopard 2-A4 Este vehículo se encuentra en el norte del país En el batallón de infantería blindada De las brigadas acorazadas Posee blindaje Y su principal ventaja Es la capacidad de fuego Y maniobra que posee para poder intervenir En cualquier caso De que los tanques Leopard 2-A4 No puedan maniobrar como se debe Ah, el reemplazo Es el M-113 El mejor vehículo de transporte Del ejército estadounidense Este vehículo Se mueve rápido, ¿no? En el ejército chileno Teniendo un largo historial En prácticamente en todo el mundo Es también uno de los más utilizados En Latinoamérica Y en el caso de los chilenos Están armados con lanzagranadas O una torreta guiada a control remoto ¡Uh! Pareciera que fuera pesadísimo Pero se mueve muy rápido, ¿no? Encontramos las primeras cosas De producción nacional A ver Como el SLM Famae Es un sistema de lanzacohetes Desarrollado por fábricas Y maestranzas Del ejército del Chile Tiene incorporado Un sistema de control de fuego Desarrollado en el país Y una plataforma modular Con contenedores de artillería De alta precisión Estas tienen un alcance efectivo De 150 kilómetros Además de que es altamente flexible Permitiendo utilizar Cualquier sistema de cohete ¡Uh! A esto también se suman El sistema de cohete LAR-160 Producido en Israel En los años 70 ¡En Israel! Diseñado para proporcionar Apoyo de fuego A unidades que estén avanzando Puede ser transportado Por helicópteros Y es incluso Llegado a utilizar En cascos de tanques Tiene un alcance De 30 kilómetros ¡Uh! Bastantísimo Ahora Vamos a ver En el apartado naval A ver Chile es una de las armadas Más importantes De Latinoamérica Siendo la segunda Más poderosa Según mi opinión Atrás de Brasil Tiene Ocho buques De primera línea Siendo tres fragatas Antisubmarinas Clase Duque Y dos fragatas Antiaéreas Clase L Las Duque Poseen misiles Antibuques Arpón Y dos sonares De alta tecnología Que detectan Submarinos A distancias lejanas Por su parte Las Clase L Son las que se encargan De combatir Contra aeronaves Contando con Misiles antiaéreos De largo y corto alcance ¡Wow! También tienen Dos fragatas Multipropósito Clase M Y tipo 22 Patch 3 Pueden ser utilizadas Para luchar contra Submarinos Aeronaves Y infantería Además cuenta Con cuatro submarinos Y entre ellos dos Las Clases Scorpene Siendo de quinta generación Únicos En Latinoamérica Ya que cuentan Con la capacidad De hacer los giles Estando sumergidos ¡Uh! Vacantísimo También cuenta Con la clase Thompson Por último Antes de ver De qué países Les puede ganar Vamos a ver A la Fuerza Aérea Chilena ¡Claro! Mejor Para que no salgamos nosotros El avance De la comunidad Es acero drástico Pasando en 2005 A tener los aviones F-16 Block 50 ¡Claro! Siendo de los cazas Más modernos Y exitosos del mundo Es utilizado para bombardear Y luchar contra estos cazas Y puede alcanzar Y superar por dos La velocidad del sonido Siendo más de 2.200 kilómetros por hora Sí, es brutal Tiene la flota más grande De estos cazas En la región Y tiene la particularidad De que su fuerza aérea Tiene como principal Vendedor Estados Unidos No como en la mayoría De países latinoamericanos Que en su mayoría Son rusos ¡Claro! También tiene los F-5B Tiger II Son aviones Supersónicos ligeros Utilizados en varios países Teniendo una experiencia De más de 50 años ¡Guau! Impresionante Todo lo que tienen ¿No? Sí, el avión de vigilancia Más poderoso De la Unión Y si no fuera Por Estados Unidos Del continente ¡Claro! Estamos hablando Del EB-707 Condor Y tiene la capacidad De realizar Misiones de inteligencia Con las cuales Dispone de antenas A los extremos De las alas Teniendo una cobertura Perfecta En 360 grados Tiene una alta sensibilidad Y son capaces De dar información Exacta Muy importante Pero no tener Posible ataque Sí Y falta el tron También, ¿no? Y el Teniendo en cuenta Estas cosas Ajá A qué países Puede ganarle Chile Según mi opinión A ver Si tenemos en cuenta Que Chile No posee el número Sino más bien Calidad Se ve afectado En el listado Famoso de Global Firepower Donde se tiene en cuenta Mucho más el número Pero no la calidad Claro, es verdad Vamos a ser realistas Un tanque Leopard 2 a 4 Le ganaría Simplemente Por ejemplo A tres tanques Latinoamericanos Porque en su mayoría Están obsoletos Sí Solamente por decir Un ejemplo Así que si tenemos En cuenta La Armada Fuerza Aérea Y Ejército A los países Que puede ganarle Son los siguientes A ver Vamos a ver Señor Que no salga Ecuador No quiero ser polémico Pero hoy en día A Argentina Se le ve muy mal parada En el entorno A su defensa Le ganaría a Argentina Lo único rescatable Del país Es la producción Nacional de TAM Que aún así Está por muy debajo Del nivel Del Leopard chileno Argentina Argentina se vio afectada Desde los años 90 Su gasto en defensa Y por ende Se quedó atrasado Tecnológicamente Y es de esperar Que los cazas F-16 Puedan ganarle fácilmente A los cazas argentinos Que en su mayoría Están fuera de servicio O con demasiadas dificultades De vuelo Además de esto Argentina tiene Una mala posición económica En la cual No estaría apta Para un conflicto Con un país Y ojo Él es argentino 6 aviones Que cuenta Argentina Poco más de 4 Pueden volar No representaría Una gran amenaza Hacia Chile Pero a jornada Posiciones Como solo 4 De los aviones Pueden volar Dicen los argentinos No Pues está ahí Si está mal Solo con que levanten Un Un F-16 de Chile Y los Tiger Que acaba de decir ¿Te acuerdas? Ya está O sea Y con el alcance La velocidad Todo lo que tiene Pues es suficiente A ver si escuché mal En la cual No estaría apta Para un conflicto Con un país De los 36 aviones Que cuenta Argentina Poco más de 4 Pueden volar No representaría Una gran amenaza Hacia Chile Pero ojo Esto no significa Que no daría pelea Ya que el factor hombre Siempre se tiene en cuenta Claro También hay que tener en cuenta Que Chile es un país Mucho más grande Que Chile Y sin duda Los argentinos No se dejarían vencer Claro Pero esto es mi muy de opinión Y armamentísticamente Chile pasa por encima De la Argentina Tal vez en los años 70 y 80 Argentina Le hubiera ganado Pero los gobiernos Populistas Arruinaron Bolivia Tiene uno de los ejércitos Más humildes del continente Carece de una fuerza aérea Y sus tanques Son los SK-105 Tanques muy viejos Para el tiempo moderno En el que vivimos Cabe resaltar Que estos tanques También son usados Por Argentina Ah Luego Bolivia Se verían muy afectados Por la cantidad De cazas y bombarderos Que posee Chile A comparación Del paisantino Así que partiendo Desde ahí Un conflicto armado No llegaría muy lejos Además de lo que Los soldados chilenos Han entregado Por mucho tiempo En el desierto de Atacama Por si algún día Necesitan defenderse Ante una posible invasión De los bolivianos Y el último país Que voy a hablar En este video No me digas que Ooooo Anteriormente Al igual que Argentina Perú también tenía Un poderoso ejército En Latinoamérica Pero con el que En el paso de los años Ha ido perdiendo Su poder e influencia Con lo que Su capacidad de amenaza Es muy baja Ante un posible ataque A Chile A pesar de que Perú Compró lanzadores Múltiples 90B Tiene tanques Rusos T-55 Y vehículos De infantería M-113 En malas condiciones Aunque donde se vería Un poco más La lucha Sería en el mar Ya que en los últimos años Perú Realizó una modernización Que con el tiempo Va a dar frutos Por el otro lado El aire también Estaría un poco peleado Pero el cuidado Que se le tiene A los cazas chilenos Que están un poco Más avanzados También En mi opinión Ganaría Chile Espero que este video Les haya gustado Y nos vemos A los tres principales ¿No? Sí Guau señores Ajá Impresionante Estamos hablando De que justamente Con los que posiblemente Podría llegar a ver La riñita Pa A todos los super Ahora claro Que no es Todos al mismo tiempo ¿No? Porque pues hablamos De que las cantidades Sí Ahí sí sería bestia Es eso O sea Claro Es verdad O sea Es bueno Tener todo El armamento La preparación La calidad Y todo eso Es muy importante Sí Pero también El hecho de verte rodeado Por todos lados De la frontera Vamos a suponer Que tienes Que tienes mil hombres En cada parte De la frontera De Chile Chile es super amplio Ok Pero en este caso Te ponen diez mil en Perú En cada lado En vez de los mil chilenos Claro que sí Se puede decir Sí podemos hacer algo Tenemos buena economía Y todo eso Pero de todos modos Estamos hablando De 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 que los demás Tienen mayor cantidad de gente No solamente Por ejército Sino por población Las poblaciones Son súper grandes Estamos hablando Cerca de No sé cuántos habitantes Vamos a decir Veintidós millones Contra Cuarenta millones Contra Sesenta millones Y más Veinte millones Más O sea Estamos hablando De que casi Es el triple O cuatro veces Más de la población Claro que no van a ser todos Porque hay mujeres Niños Ancianos O sea Hay de todos Pero a nivel de ejército Sí podrían Ahora También si se llegase A dar esta hipótesis Vecinal Los tres al mismo tiempo Sería una bajeza Demasiado grande O sea Una bajeza Demasiado Como los tres Se van a juntar Justo al mismo tiempo Claro que en el caso De Chile Para Para los chilenos Conscientemente Ellos creen Que sí podría Llegarse a dar eso O sea Conociendo Porque hemos visto Tantos comentarios Nosotros no tenemos Buenos vecinos Así que Tenemos que cuidarnos Ahora No estamos hablando Por la gente de pie No Porque los chilenos Tienen buenas relaciones Con los argentinos La gente de pie La gente común No los que Los haters Que salen en el internet Ni los gobernantes Porque es otro punto O sea La gente por lo regular Cuando han habido Esos conflictos Y le ha tocado Irse a presentar a Chile En la Haya O le ha ido a tocarse A presentarse En un tribunal Este Extranjero Para defender Las tierras Para defender Su soberanía marítima Su soberanía Este Territorial Han habido fallos Que han beneficiado A unos Y han beneficiado A otros ¿Por qué? Porque en los tribunales Juegan muchísimas cosas De por medio Pero si tú le preguntas A la gente Usted está de acuerdo Usted le gustaría que haya La gente va a decir No O sea Hay muchas personas Que van a decir No El conflicto que está pasando Actualmente Entre los dos países Que ya sabemos Hay muchas personas Dentro de Palestina Mismo Dentro Que dicen Que no están de acuerdo Con lo que pasa O sea No están de acuerdo No están a favor Y ellos dicen No queremos que nos involucren Nosotros no somos Son un grupo De dentro de nuestro país Nosotros tenemos que ver Entonces en el caso De los comentarios De los chilenos Los chilenos No tienen Como que algo Contra Argentina Contra Bolivia Contra Perú Para nada Ellos simplemente Han aprendido De lo que les ha pasado A lo largo de la historia Exacto Nada más Porque hay dichos Que dicen Que uno No tiene que vivir Sujeto al pasado Pero tiene que recordar Las cosas Que sucedieron en el pasado Para no volver a cometer El mismo error dos veces Tú no puedes confiar Dos veces En la persona Que una vez confiaste Y te falló Entonces en este caso Pues Chile está bien Que esté armado Entonces ahora ya vemos Que Chile Parejo De tú a tú Nadie se le puede parar Enfrente O sea Ahí es otra la situación De grupo Claro De grupo sí Si metes tres boxeadores Contra uno Sí Pero eso ya es con trampa O sea Ya ninguno puede Jactarse y decir Eh le gané yo No Porque claro O sea En grupo sí Pero vamos de uno a uno De uno a uno No Es difícil Ahora no está dicho Por un chileno Que es muy importante eso Porque si hubiera sido un chileno Pecaría Es chauvinista Es nacionalista Claro pues chileno va a decir que sí Y etc No no es un chileno Entonces pero bueno señores Es verdad Él dijo claramente No lo va a hacer con el objetivo De que vaya a haber pelea No Simplemente es para ver Cómo está actualmente El ejército chileno Qué podría hacer Y hablar En realidad Habló también De los otros países Pero a la vez Dejó ver Las fortalezas de ellos Y a la vez Las deficiencias Por las cuales Pues Chile En la actualidad Podría tranquilamente Ganarles Entonces Que no Que nunca vaya a suceder No Pero de todos modos Es un video de entretenimiento Así que pues bueno Dejen sus comentarios En la parte de abajo No olviden que nos pueden ir a seguir Por Instagram Por Facebook Y van a encontrar Nuestros enlaces ¿Dónde? En la descripción del video Ustedes le dan click A cualquiera de los links Y lo van a llevar directamente A la red social Que ustedes elijan Allá podrán mandar Recomendación muchísimo Más directa También podrán Compartirnos fotos Y video Y si nos dan permiso Nosotros los subimos Exacto señores Así que ya saben Cómo pueden hacer No olviden que para nosotros Es un gusto Que ustedes estén aquí Antes de irse el video Por favor Dejen un comentario En la parte de abajo Un me gusta Y suscríbanse Porque si no Después YouTube Nos les va a avisar Cuando subamos un nuevo video Ahora sí Habiendo dicho todo eso Y sin más que decir Creo que con nosotros Será hasta un próximo video Hola, hola Soy Gabriel Y Asiento Y así reaccionamos Y así reaccionamos